La manchita más alegre y cantilera. Está de aniversario. Sí, feliz segundo aniversario, la manchita a los nuevos ilegales. Y lo celebran a lo grande este domingo 6 de marzo. En el cacerío Yenca La León, familia Subclupe Valdera. Y la celebración será con la mejor parada y tumbada de la yunza. Sí, la yunza será entregada por sus padrinos, señor Carmen Yotó Santamaría y Natividad Montero Santisteban. ¿Dónde está la mancha más alegre? Y desde las 8 de la noche, para bailar, para gozar, llega. Pásame la botella, te quiero tomar por ella. Pásame la chelita, te quiero vivir por ella. Sonido a la calle internacional. Sí, la calle internacional de tu amigo Jeffrey, el que te hace bajar la cantina. Hacemos la cordial invitación a todo ese público bailador, ese público chelero, del cacerío San Carlos, Yenca La León, Yenca La Boyano, El Carrizo, Bodegones, Centro Poblado, La Ranchería, Muy Finca, Puente Los Tuñoques, Padrones, Alto Bajo, Medianía, Solecape y La Purísima. Te invitan los integrantes de los nuevos ilegales. Josecito Valdera, David Zuclupe, Gravielito Valdera, Edwin Zuclupe, Johnny Zeña, Eddie Zuclupe, William Farroñán, y el más cantinero, Lallito Valdera. Ah, y estarán presente las bebecitas y las nenitas fieles en el amor. Este domingo 6 de marzo, feliz segundo aniversario, los nuevos ilegales. Ven, baila y goza con la calle internacional, con la mejor animación espectacular de tu amigo Jeffrey. Habrán regalos, premios y sorpresas para el público presente. Presente la cerveza cristal, heladita. Los esperamos en Yenca La León, familia Zuclupe Valdera. ¡No! ¡Vuelte! Auspicia, Picantería Los Delfines, de Marcial Zuclupe, Pollería Real Chicken, de Ciciter Zuclupe, Distribuidora Mi Jocelyn, Mototaxi Mi Alexis, de Josecito Valdera, Mototaxi El Osito, de Edwin Zuclupe, Mototaxi El Aventurero, de Johnny Zeña, y Mototaxi Toquito.